El día de hoy vamos a presentar el experimento que demostrará el efecto Meissner. Este efecto consiste en disminuir la temperatura de un material hasta su punto crítico para la creación de un campo magnético en la superficie del material superconductor, lo que elimina la fricción que normalmente se ocasiona debido a la conductividad. Este efecto causa una limitación debido a que el material superconductor repele el campo magnético del imán. Los materiales utilizados son una caja de Petri, un disco de óxido de hítrio vario cobre, un imán de neodimio, nitrógeno líquido, pinzas de plástico, guantes de carnaza, lentes de seguridad y un recipiente aislante. El procedimiento a seguir es el siguiente. Primero se coloca el disco del material superconductor en la caja de Petri, luego el nitrógeno líquido debe vertirse en un recipiente aislante para luego ponerse sobre la caja de Petri poco a poco hasta cubrir por completo al disco IBCO. Cuando el disco se haya enfriado hasta su temperatura crítica alrededor de menos 180 grados centígrados, poner con las pinzas el imán sobre el disco con cuidado. En este momento el imán debe de levitar sobre el disco de la caja de Petri, el disco debido al campo magnético de ambos materiales, como se ve en el video, además de que puede rotar sin cambiar su posición respecto a la superficie del superconductor. Este principio es utilizado hoy en día para los trenes de levitación ya que el campo magnético permite que alcancen altas velocidades sin gastar energía.